Bueno, ya estamos en esta segunda parte de la mañana y bueno, entramos en esta parte titulada La Ecoeducación en el Mundo Global. Tenemos aquí con nosotras a Lucila Cerrillo, que es la responsable, coordinadora, lideresa de la iniciativa de género de la Federación de Fe y Alegría, que tiene una cobertura de 13 países en América Latina. Y bueno, ella luego también nos podrá contextualizar que es Fe y Alegría, el movimiento Fe y Alegría, para quienes no conozcamos. Y bueno, ella es psicóloga, tiene maestría en educación y aprendizaje, ¿verdad? Es de origen mexicano, pero ahora residente en Nicaragua. Tiene una larga trayectoria en temas educativos, desde su compromiso, su educación, su formación, su compromiso, su labor actual como coordinadora de esta iniciativa de género. Y bueno, también está muy comprometida con toda la educación, la igualdad de calidad de género, pero desde un enfoque interdisciplinar, desde la parte tanto social, psicológica, espiritual, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene un perfil muy interesante. Y luego también, bueno, ha tenido en esta trayectoria 35 años en el ámbito de la educación, pues, bueno, también ha sido, ha hecho funciones de docente, ¿no? Es profesora en maestrías de educación y aprendizaje de la UCA de Nicaragua. Ha estado también coordinando muchos materiales, ¿no?, para educativos, como la colección de educación transformadora en clave de igualdad y paz, en el año 2019, y un extenso currículum que no vamos a compartir, pero bueno, que ella nos va a ir compartiendo ahora. Entonces, le damos paso a Lucila, Onguetorri, Lucila, bienvenida. Ahí está, ok. Gracias, Andra. Bueno, gracias, buenas tardes. Me van a disculpar si estoy media, sí, decimos en Nicaragua media Dunda, porque estoy todavía con el jet lag y estoy así como en esta transición. Pero además me ayuda mucho para entender que, bueno, todos estos procesos que hacemos es un proceso en el que vamos siempre como pasando, transitando, moviéndonos, y que a veces esos movimientos no son fáciles. A veces decimos, ya tenemos muchos años y vamos avanzando, pero en realidad no son fáciles. Entonces, bueno, voy a compartir la experiencia desde fe y alegría. Y como dice Sandra, bueno, pues estoy yo en Nicaragua y desde ahí, pues estoy conviviendo, continuando, dinamizando estos procesos. Desde allá no hablamos tanto en el concepto de coeducación. Hablamos de educación transformadora, hablamos de educación para la igualdad y en la equidad de género. Pero entonces, a lo mejor no me van a escuchar mucho decir coeducación, pero estamos hablando de lo mismo. Y bueno, nada más para entrar, vamos a... Ah, quiero mover esto aquí. Vamos a dar la presentación. Ahí. Bueno, pues en esto de la mirada global y de la experiencia, yo voy a ir juntando lo que es preparado y también pues lo personal. Entonces, en esta mirada global, a mí en este momento me toca llevar este proceso de dinamizar lo que es la igualdad y la equidad de género en fe y alegría en estos países. Actualmente más activos estamos 11 países, 11 representantes que vamos trabajando, entendiendo y caminando de manera conjunta sobre qué entiende fe y alegría por la igualdad y la equidad de género y qué vamos haciendo y qué vamos construyendo. Bueno, desde el movimiento, el movimiento tiene 12 iniciativas que vienen siendo 12 acciones internacionales con distintos temas. Una de esas 12 acciones que son programas de trabajo es la iniciativa de género. Y desde la iniciativa de género, nosotros lo que tenemos, desde Fe y Alegría Nicaragua, que es quien lidera, el movimiento tiene estas fe y alegrías que conforman a la vez fe y alegrías de centros educativos, formales, no formales, y esos centros van conformando la red de educadores y educadoras de centros. En el caso de la iniciativa de género, bueno, yo voy a hablar, voy a tratar de hablar en este corto tiempo sobre un poco el marco de la política de género desde la cual nos movemos, un poco cómo estamos organizados. Me voy a centrar un poco más en lo que es la redacción, que es la red de educadores y educadoras de Fe y Alegría. Y finalmente hablar de la campaña La Luz de las Niñas, que nos sumamos a una campaña de Entre Culturas al BOAN, que es Nuestra Luz Brilla con Niñas de Cuatro Países. También brevemente como una parte de la experiencia. Bueno, como iniciativa de género, pues tenemos esta red de mujeres y de hombres que nos movemos por la igualdad y la equidad de género para disminuir las brechas de género. Y desde aquí, bueno, pues poder decir que en parte de la identidad, que en Fe y Alegría, no podemos como quitar, hacer a un lado lo que es la igualdad y la equidad de género desde lo que es la identidad de Fe y Alegría, porque como Fe y Alegría trabajamos por la educación y por la promoción social. Y si decimos que estamos trabajando por esta transformación social, primero tenemos que preguntarnos quiénes somos los que estamos transformando o queremos hacer esa transformación social. Y estamos hablando de mujeres y hombres, desde niños y niñas, que vamos construyendo una sociedad diferente. Entonces, eso está en nuestra identidad y no lo podemos quitar. Está muy, muy, muy metido. Una cuestión como clave que nos pasó a nosotros en el proceso de ir construyendo la política de igualdad y equidad de género, sobre todo la actualización de la política, que esta política se construyó en el 2011, fue el concepto en América Latina, el concepto de igualdad no se utilizaba, generaba reacción, porque se entendía que la igualdad se trabajaba más como en ese tema de que no queremos las mujeres ser iguales que los hombres en el concepto de que ese ha sido el modelo a seguir y no es por eso que tenemos que ahora como mujeres ser como los hombres, sino se acuñó más la palabra equidad durante los ochentas, los noventas. Entonces, cuando hablábamos de igualdad, decíamos, no nos gustaba mucho. Pero fue toda una discusión, porque fue posicionar que la igualdad es un derecho, es el valor, es un derecho, la equidad es también reconocida dentro de la igualdad, porque a veces parecía como dos conceptos separados. Decíamos, no, es algo que está, si estamos hablando del derecho a la igualdad, tenemos que hablar del derecho, en este derecho a la igualdad, reconocer las diferencias, las desventajas, hacer un acercamiento más equitativo, no están separados. Y esta imagen que tenemos aquí fue una imagen que en Educación Transformadora, cuando íbamos haciendo todo este proceso de entender, si ustedes recuerdan, hubo una imagen durante muchos años donde estaba así la barda, la que está ahí, el murito, y donde estaban tres niños, mirando hacia el campo de juego, de fútbol, o lo que sea, y trataba de hacer esa imagen equitativa. Bueno, dos imágenes, una inequitativa y otra equitativa. Cuando nosotros vimos la imagen, dijimos, tenemos que cambiar la imagen, primero porque solamente hay niños viendo hacia allá, ¿verdad? Y no había mujeres. Entonces necesitábamos poner mujeres en esta imagen, porque si estamos hablando de la equidad, tenemos que hablar de la equidad para las mujeres y los hombres. Y luego diferenciar que son distintas realidades, distintas necesidades, y que entonces teníamos que tener una imagen diferente. Entonces es una cuestión de justicia, y por ello, bueno, trabajarla más fuertemente. Desde la iniciativa, yo creo que lo que han hablado Amparo y... ¿Se me fue? Marina, gracias. Marina y Amparo, pues es lo que nosotros vemos también en esto de cómo, si estamos hablando de la igualdad y la equidad de género, tenemos que tener claro que lo que queremos es disminuir las desigualdades, disminuir las violencias, disminuir estas discriminaciones que se dan, y poder hacer todo ese proceso, que la iniciativa pueda ir moviendo distintas acciones para activarnos hacia la construcción de estos procesos igualitarios. Nos organizamos, tenemos distintos equipos de trabajo, desde Fe y Alegría Nicaragua, habemos tres personas, está también en Fe y Alegría Dominicana, que es con quienes hacemos el coliderazgo, y tenemos equipos de trabajo en las distintas Fe y Alegrías, que son parte de la iniciativa. Y con estos equipos, bueno, vamos trabajando. La política, pues previamente no me voy a detener mucho ahí, pero en la política que hemos hecho, que finalmente quedó así como igualdad y equidad de género, tenemos cuatro políticas. Y es curioso porque decimos, bueno, ¿cómo una política puede tener cuatro políticas? Pues yo creo que es para poner el énfasis que a final de cuentas, me gusta decirlo así, son decisiones políticas que tienen que mover el actuar cotidiano de las Fe y Alegría. Entonces, en la política uno es la institucionalización de lo que es la igualdad y equidad de género y entender como institucionalización, que lo vamos a ver en todas las dimensiones estructural, sustantiva, normativa, de lo que es el movimiento. El movimiento es muy complejo, es muy amplio, y no es fácil poner este concepto, esta vida, esta decisión en una institución tan grande y de red. En la política dos, la transversalización como la acción cotidiana, continua en todas las acciones que tiene el movimiento, que son varias acciones en todo su quehacer. La política tres, como el empoderamiento de las niñas, de las adolescentes, de las jóvenes, de las mujeres adultas, en lo que es en el movimiento. Y la política cuatro, que es todo el tema de la prevención, protección, cero tolerancia, todo tipo de violencia. Bueno, y entonces aquí, para nosotros, que hablamos más sobre educación transformadora para la igualdad y equidad de género. Tenemos el foco para trabajar la igualdad y la equidad de género, el foco lo hacemos desde lo que es la educación popular. Y en ese sentido, trabajamos los pilares pedagógico, el pilar epistemológico, el pilar político, sociopolítico en educación popular y, por supuesto, el pilar ético. Creemos que todo esto es un proceso en camino, lo que queremos hacia la meta lo tenemos que ir haciendo en el camino. Entonces, no es algo que vamos a trabajar solamente para llegar hacia allá, sino que para llegar hacia allá tenemos que hacerlo desde acá. Por eso es camino y meta este concepto de educación transformadora para la igualdad y equidad de género. La iniciativa, pues, la organizamos, digamos, pongo estos círculos como para poner una síntesis de lo que somos, de lo que vamos haciendo. Tenemos un nivel político estratégico desde esta política que vamos moviendo. Nos interesa mover mucho lo que es la igualdad y equidad de género en todo lo que es el ámbito educativo, formal, no formal, alternativo, en la promoción social. Sí vamos haciendo experiencias de investigación, porque si no hacemos experiencias de investigación, no vamos también fundamentando, y eso es clave hacerlo. También hacemos el trabajo, la organización en red, que es lo que voy a hablar un poquito ahora, de la red con educadores y educadoras. Hemos aprendido a hacer comunicación y acción pública, no lo sabíamos hacer, lo hemos aprendido, vamos haciéndolo para poder ir haciendo posicionamientos, para poder ir incidiendo dentro del mismo movimiento y con otras organizaciones. Y bueno, una de las campañas que tenemos en este tema de la comunicación, pues es este de la campaña de la Luz de las Niñas, que después presentaré algo breve. Hablemos entonces de la experiencia del trabajo en red, de esta red de educadores y de educadoras. Y para ello, para hablar de la experiencia de red de educadores y de educadoras en… Vamos a ver si se escucha, no. Le vamos a tener que subir el volumen aquí, ¿verdad? Vamos entonces a escuchar a tres educadoras, dos educadoras y un educador, una de Perú, una de Nicaragua y una de Argentina. Bendecido día para todas y todos. Les saluda la maestra Amanda Luz de los Virches de la Institución Educativa Feria de Lía 49 de Piura, Perú. Pertenecer a la red de acción ha sido una experiencia gratificante y enriquecedora, ya que ahora puedo mirar por entes de género las situaciones que muchas veces han sido normalizadas por esta sociedad latista. Ahora puedo identificar, analizar, de construir y construir situaciones que vivimos a diario y puedo compartir estos aprendizajes con mi familia, con mis estudiantes, con los padres y madres de familia con los que trabajo. Seguimos con el compromiso de continuar aprendiendo y apostando por el cambio de una sociedad más justa y más humana, donde prime la igualdad para todos y todas. Soy el amigo de Nicaragua. En este proceso de la natura dos días la promoción es clave de igualdad y paz. Me ha llegado a tener una mirada desde una perspectiva pequeña y adquirir profundidad herramienta para la toma de conciencia y la cuestión práctica. Esta experiencia me ha venido a acompañar y que acompañemos a otros y otras desde afuera y con una actitud de reconocimiento de la cotidianeidad, respetando lo que ocurre dentro de nuestro contexto. Me parece interesante, me ha parecido interesante cuando es el ejercicio de los cuatro momentos. Eso para mí fue como el punto de partida de abrir mis ojos de una resolución crítica de género que va más allá de formarse para la construcción de alternativas y manera colectiva de ver una cultura de paz donde hombres y mujeres podamos ser felices. Y esto ha sido para mí un gran aporte y poder formar a los maestros y maestras de mi escuela desde una pedagogía crítica donde podamos tener esa visión crítica y eliminar a la desigualdad de verdad buscando la cultura de paz y juntos y juntas podemos hacer otra comunicación a la posible. Pienso que uno de los aportes más importantes que me brinda la redacción es su metodología porque me permite ir analizando lo que hay detrás de esas situaciones que ya me venían interpelando como persona situaciones de desigualdad y a la vez poder asumir también un posicionamiento político como educadora y me permite reconocer a los centros educativos como lugares de producción cultural no solo reproductoria. La posibilidad de espacio en donde hemos vivido otra realidad diferente no desigualdad. Entonces, la experiencia con estos educadores y estas educadoras es construir lo que es la red vamos trabajando en red desde el 2000 comenzamos comenzamos en el 2016 pero en el 2017 ya es cuando oficialmente lanzamos la red y conformamos cuatro nodos temáticos aquí hablaban dos educadoras y un educador de la experiencia de los distintos nodos temáticos en los que son parte tenemos el bueno, primero decir que dentro de esta red pues hay varios países hay varios educadores varias educadoras algunos están desde el 2016 otros se han ido integrando y otros se van a ir integrando más adelante en relación a a los nodos temáticos tenemos cuatro nodos temáticos currículo con perspectiva de género cómo hacer cómo develar el currículo oculto de género el nodo temático de investigaciones de género el nodo temático de relaciones socioafectivas y el nodo temático de masculinidades en estas experiencias de lo que vamos a trabajar y que les voy a presentar ahorita solo quiero hacer como una una parada técnica en esta experiencia de de ser educadores de poder mirarnos hacia adentro de una misma o de una mismo que podemos retomar desde la educación lo que es la investigación acción que como como docentes muchas veces decimos son los estudiantes o son las estudiantes las que tienen que cambiar o son los padres de familia las madres de familia pero cuesta mucho como docentes que nos hagamos como esa autorreflexión que tengo que cambiar que tengo que modificar y lo que permite la experiencia de educadores y educadoras en la red es empezar como hacerse ese proceso de autorreflexión de que si he avanzado o que no he avanzado o tocar todo este tema de las resistencias y aquí pongo un dato que actualmente nosotros acabamos de tener un congreso internacional de fe y alegría de educadores y educadoras y solo para darles el dato que a mí me pareció muy interesante del 100% del cuerpo docente del colectivo docente de fe y alegría en la educación formal más del 70% son mujeres y cuando una se atreve a hacerse las preguntas desde educación popular esto de la pedagogía crítica decís más del 70% mujeres y somos las mujeres las que estamos reproduciendo este mismo sistema ¿verdad? de desigualdad de discriminación y que hay mucho que trabajar es cierto que podemos crecer y empoderarnos en muchas cosas pero también tenemos que ser capaz de romper con el mismo modelo que es el que va reproduciendo entonces las mujeres que están aquí es un gran reto el que puedan decir esa profesora reconocer y yo estoy generando este proceso o ni siquiera lo había visto entonces por eso cobra relevancia el trabajo que vamos haciendo o sea yo cuando veo quiénes somos en dónde estamos y lo que vamos haciendo digo tiene mucha razón de ser y tiene mucha perspectiva ¿qué se trabaja en cada nodo temático? cuando nosotras en el 2016 tuvimos el taller internacional en Fe y Alegría en Nicaragua dijimos bueno a ver las Fe y Alegrías van trabajando la sensibilización de género sí van haciendo algunas nuevas estrategias sí pero ¿qué era lo que veíamos que no hacíamos? entonces lo que no hacíamos era poder darnos el salto al análisis a la problematización y a la deconstrucción para poder hacer realmente estrategias más pertinentes y más adecuadas porque podíamos decir estar sensibles a la realidad inmediatamente decíamos ya tenemos estrategias y vamos a hacer tal estrategia pero nos falta la problematización entonces por eso dijimos vamos haciendo desde educación popular hagamos alguna metodología en esta lógica que estaban diciendo Mariana y estoy y Amparo gracias con esto que decían de las metodologías es clave las metodologías porque es lo que nos va a permitir en el día a día poder deconstruir y hacer nuevas propuestas entonces aquí en esta metodología dijimos bueno vamos a escoger cuatro momentos el primero si la identificación como cuando hacemos investigación identificamos la problemática decimos esta es pero quisimos decir vamos metiéndole la parte de la sensibilización no en el sentido de si soy sensible a la temática sino pasar los sentidos de cómo miro cómo escucho cómo siento pero para pasar la parte personal porque yo estoy involucrada o sea no es algo que va a cambiar mi compañera de al lado o mi compañero de al lado sino que es algo que yo voy a cambiar que yo voy a transformar entonces tengo que estar sensible frente a esa identificación de ese problema cómo lo siento cómo lo vivo y cómo me doy el salto a mi propia experiencia personal no solamente en mi rol como educadora o como docente sino en mi experiencia vivencial de lo que a mí me pasó también sobre ese problema anteriormente entonces por eso el primer momento identifica y sensibiliza y tiene el ícono de los ojos con el corazón o sea es una identificación cognitiva pero es también desde el corazón el segundo momento que es el análisis y la problematización para empezar a entender qué pasa por qué sucede esto cómo sucede cuándo sucede el tercer momento que es la deconstrucción ya es ir como con lupa y es ir trabajando las categorías de género porque si no trabajamos las categorías de género entonces no estamos deconstruyendo o sea qué es lo que vamos a deconstruir porque yo identifico un problema puede ser cualquier problema de lo que vea en el aula en el patio en esas relaciones socioafectivas en mis relaciones pedagógicas pero si yo no le pongo un nombre desde un qué categoría de género lo voy a trabajar es muy difícil que yo lo pueda deconstruir no lo logro ver entonces este tercer momento nos permite desnaturalizar desnormalizar aquello que ya aprendí que por eso tengo resistencia porque no lo puedo ver o si medio lo veo como que tengo que empezar a deconstruir para poder hacer en el cuarto momento las propuestas acertadas y pertinentes hacia aquello que quiero deconstruir y esto es clave en la metodología porque podemos decir a lo mejor yo puedo tener teoría y decir es que eso yo ya lo sé pero me lo vienen y me lo dicen lo mismo si yo ya sé eso que pasa con las mujeres y los hombres esto que dice Marina y Amparo pero eso sí, sí, sí una cosa es que lo sepas otra cosa es dónde vas a poner tú el énfasis y el foco para transformar qué porque finalmente la cultura para poder transformarla es algo que es de día a día cotidianamente en mis frases en mis gestos porque me decía un profesor en mi otro trabajo que es en la universidad centroamericana con la UCA en la cual trabajo con profesores profesores que me dicen no Lucila pero es que si yo no tengo nada que cambiar si la educación es neutral si ya está estoy atendiendo a los chicos y a las chicas de igual manera ok profe vamos a ver vamos a hacer el proceso y claro cuando hacemos el proceso el profesor dice es verdad no me había dado cuenta pues claro cada quien se va a ir dando cuenta en la medida de que sea capaz de empezarse a poner unos lentes y a quitarse la otra parte y en estos nodos entonces podemos decir que vamos trabajando en este año por poner el ejemplo estamos tuvimos el curso de género virtualmente se apuntaron como 100 profes y estuvimos trabajando sobre todo la metodología esta metodología de transformación que hoy en la tarde con Alicia que es parte de la red van a trabajar un ejercicio bueno van va a presentar Alicia también su experiencia de lo que están haciendo ella forma parte del currículo del nodo temático del currículo con perspectiva de género es bien difícil de velar el currículo con esto que decía Marina en relación a los textos a las imágenes no solamente el hacer que una especialista pueda hacer eso sino una profesora o un profesor cotidianamente que empiece a ver en el texto las frases las imágenes y ponerse los lentes de género no es fácil y cuando lo empiezan a hacer y se empiezan a dar cuenta es 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 este trascendental yo digo que es trascendental porque en el currículo operativo en el currículo porque una cosa es el oficial pero el otro el operativo en el que cada una y cada uno está ahí es donde se va a hacer esa transformación y en las relaciones socio-afectivas sin violencia como profesoras como profesores tenemos un poder de dominio total o sea en el aula nosotras somos las que mandamos ¿sí? y más si tenemos el control de la evaluación y más de una evaluación en la cual tenemos que calificar nosotros ahí tenemos el control absoluto entonces trabajar las relaciones pedagógicas con este foco de las relaciones socio-afectivas sin violencia con la metodología nos derrumba nuestro sistema de poder porque nuestro sistema de poder está bien establecido porque a mí me decía una profesora pero ¿por qué me va a tener que cuestionar a mí? profe pues porque nos puede cuestionar ¿por qué no? pero si yo soy la que sé o sea yo soy la que tengo yo sé el currículo yo estudié yo me preparé primero reconocer que el otro que el estudiante o la estudiante sabe y segundo saber que aunque tenemos roles diferentes somos tenemos la misma igualdad de derechos de aprender y de saber y que tengo que reconocerlo como un igual ¿cómo voy a reconocer como un igual a un niño de siete años o a una niña de doce años? ¿por qué la voy a reconocer como igual a mí? yo soy la que sé entonces son esas cosas tan cotidianas que nos pasan que llega un momento dado en el que yo digo ojo si vamos a trabajar las relaciones pedagógicas y hacer esta construcción social desaprender de construir esta construcción social de género para hacer una nueva eso se lleva su tiempo y se lleva una deconstrucción de mi poder muy fuerte muy fuerte no es no es el del otro es el mío ¿sí? y el nodo de masculinidades por la igualdad y la paz que esto que decía lo último Amparo sobre las las siete las siete los siete poderes ¿no? de los de la masculinidad hegemónica es cómo vamos trabajando o sea como profesores y no sólo los profesores sino también como ya decía como profesoras porque no es solamente el profesor hombre el que va a trabajar estas siete maneras de entender el poder es la mujer la que tiene que también trabajarlo porque somos las que vamos reproduciendo esas experiencias de desigualdad y lo más fuerte yo creo que vamos aprendiendo en esto es uy qué triste es encontrar que hemos encontrado como un valor la desigualdad o sea la desigualdad es un valor porque además es el que mantiene el sistema y yo de esa manera puedo crecerme o puedo hacer que los otros vayan creciendo en esa lógica de ser el más el mejor el que tiene el poder y no nos damos cuenta que como mujeres lo reproducimos entonces es también hay que hacernos ese cuestionamiento a nosotros y nosotras entonces bueno en esta red la experiencia que vamos teniendo bueno está siendo muy buena en este curso de género que vamos hemos trabajado todas estas experiencias lo que queda ahora es que esos nodos temáticos van haciendo poco a poco estas experiencias de transformar su currículo ya hicimos una primera colección con las profesoras y los profesores y ahora vamos a hacer una segunda con las nuevas experiencias que se que vayan saliendo con estos nodos temáticos bueno finalmente como no me queda mucho tiempo voy a a compartir brevemente acá está me ayudas aquí está verdad voy a presentarles no les puedo presentar mucho uy pausa ay aquí está aquí está hicimos bueno con la campaña la luz de las niñas que es otra experiencia que tenemos como iniciativa de género dijimos la voz no solamente es que fe y alegría trabaje para que vea la realidad de desigualdad o de sufrimiento o de violencia que viven las niñas para disminuirla sino queríamos que las mismas niñas tuvieran su voz hicieran fueran parte de ese proceso y que hicieran un proceso también desde pequeñas de esto de entender y hacer las pautas de decir cuáles son las pautas que como niñas estamos recibiendo de el silencio la soledad de la represión de no decir nada cuando son sujetos de violencia sino que aprender a decir cómo hablar cómo decir cómo opinar entonces tuvieron un proceso de formación y luego tuvieron talleres de expresión artísticas que les ayudó enormemente entonces vamos a ver aquí algo de lo que finalmente hicieron las niñas un grupo de niñas de Perú de Fea Alegría Perú Fea Alegría Nicaragua Fea Alegría Honduras y Fea Alegría El Salvador en Fea Alegría Perú trabajaron en el taller talleres de expresión artística lo que es la danza contemporánea trabajar el cuerpo hicieron títeres en el caso de Nicaragua hicieron cuentos que se le voy a presentar ahorita un cuento las niñas escribieron sus historias primero les dijimos hablen de otras niñas del colectivo de niñas y quisieron plasmar experiencias personales y las niñas de Honduras hicieron un videoclip una canción y las niñas de El Salvador hicieron estatuismo de cómo atraves también del cuerpo entonces les voy a presentar el cuento y luego quiero presentarles lo que dijeron las niñas de Fea Alegría Perú sobre nada más que lo voy a adelantar a ver le pongo y lo adelanto este material les queda aquí para que ustedes lo vean completo el primer fajazo lo recibimos y cuando no se nos llegamos porque uno de los diez cuento que seguimos las niñas transformamos en un medio jaupe disfrutemos la casa la casa de Teara en la casa de Teara siempre era ella quien lavaba los trastes esto no era molestia para ella pero como toda niña solo quería jugar un día sus amigas llegaron a cobre en el patio y cuando más emocionada estaba escuchó una voz Clara ya la base los trastes preguntó su mamá frente a su familia no mamá lo siento se me olvidó contestó Clara preocupada porque no quería que se nos cancó bien enseguida lo trajo pero era demasiado tarde su papá salió enojado de la casa y con grito le dedicó a Teara que entrara el primer fajazo lo recibió en la espalda y el segundo en las piernas el primero por no haber lavado los trastes y el segundo por haberlo olvidado las amiguitas de Teara salieron corriendo asustadas a sus casas esa era la vida de Teara cualquier cosa que olvidaba hacer era motivo para recibir un fajazo acompañado de todos los gritos del mundo ya no aguanto este es el último día que me vas a ver le confesó Clara a su amiga Guadalupe un día Guadalupe preocupada corrió su casa a contarle a su papá lo que Clara le había dicho los padres de Guadalupe denunciaron a los padres de Clara y pronto logramos atacar a ese hogar abusivo las preguntas y reflexiones de su clima nuestra casa es un lugar que debe ser atendido y cuidado por todos los miembros de la familia las niñas tienen una fuerte carga de trabajo del hogar que se vuelve una fuerte experiencia de maltrato y explotación doméstica piensan que tener un espacio limpio bonito y cuidado es una manera compartida por toda la familia atrévete a caer este cuento pensá en un final diferente ¿qué le dirías a Clara? ¿qué nuevas y diferentes actuaciones haría el personaje de la mamá y de papá? le dejo eso le dejo eso le dije no quiero presentar es que no me da el tiempo quiero ir más adelante ahora para presentar lo de Perú me acuesta ¿qué minuto es? ¿sabes? más o menos por aquí adelante ahí regresamos ahí un poquito menos un poquito menos ahí este es Perú cuando la persona llegó era libre de estar a cantar tu vas bueno porque no solo no sin duco ahora no no da mucho de Cristo Y es que mi personaje hace un papel muy importante porque tiene todo ese valor para acercar a los violadores y así. Y yo me comparto con ella porque nunca me quedo caída desde la que pasa. Siempre habla con mi mamá. Siempre se debe encontrar en otro espacio si alguien es una persona, primo o hermano, alguien es porque deben avisar a alguna persona de confianza. Y así podemos hacer saber que las otras líneas que nos han pasado a alguien han sido cañadas. Puedan hablar y no dejarse cañadas. Desde el principio tenía miedo, pero ahora ya sé que nosotros debemos defendernos y me he ligado bastante a este proyecto de luz de las niñas. O sea que todas debemos defendernos. Es que si alguien es todo, estábamos hacia algo, debemos avisar de algo. Y por eso es que nosotros nos debemos defendernos que somos muy gallos. Las mujeres a veces son malgadadas con un simple hecho de que no son mujeres, porque no son de esta pobreza. Pues para mí la idea de género es que los hombres y las mujeres sean iguales, porque yo creo que no es cierto porque dicen que una mujer solo puede grabar sus platos y una mujer solo puede trapar, y para mí es lo mismo. La luz de las niñas está en contra de la religión de la religión, y yo sí lo puedo creer, porque nosotros debemos tener en cuenta de su religión. Yo les diría que luchen por sus derechos, que todos somos iguales y que no deben haber violencia entre las mujeres y los hombres. Cuando les pase algo, cuando les dañen, o cuando les dañen, nunca se queden calladas. Porque si el sistema se queden calladas, puede que no se queden calladas, ni los demás. Además, si siempre deben hablar con mis padres, o a quienes se queden calladas, o eso, nunca deben tener en cuenta de que no se queden. ¡Ya! ¡Ya! Listo. Bueno, pues, les voy a dejar el video completo, que dura media hora, pero ese video pueden ver las experiencias de estas niñas, que cómo logran… Bueno, claro, hay un trabajo de comunicación, de producto comunicacional, pero cómo logran expresar su voz sobre esa realidad. Cuando hablamos nosotros de la violencia, decimos, no, pero cómo es posible que en Fe y Alegría pueda pasar eso. Pero son las niñas que están dentro de Fe y Alegría. Y la pandemia visibilizó más esa realidad de violencia, de discriminación que sufren las niñas en el hogar, pero también en la escuela. Entonces, ha sido muy interesante todo ese proceso, que también como iniciativa de género, pues, nos cuestiona para decir, bueno, cómo podemos… Necesitamos sí o sí tener distintas estrategias de trabajo educativo para lograr, una, disminuir estas situaciones de violencia, pero dos, cómo poder trabajar por el empoderamiento de las niñas y esto de disminuir las violencias en la representación social de los niños. Yo creo que ahí hay un trabajo muy fuerte, sobre todo en los adolescentes, que es cuando empieza la parte de las relaciones en el noviazgo, donde empiezan a tener mucho control sobre las chicas. Entonces, eso, bueno, pues, son retos y desafíos que tenemos como iniciativa de género. Entonces, le presenté brevemente algo de lo que hacemos en Fe y Alegría desde la iniciativa de género. Espero, pues, que les haya gustado. Cualquier cosa, pueden entrar ahí a la página que tenemos de género y ahí vamos publicando distintas cosas que tenemos. Aquí, mano a mano con el buen. Gracias, Lucila. Ahora, si os parece, ya vamos recibiendo por mente algunas preguntas. Sabéis que está abierto por si queréis ahí participar. Y entonces, de momento tenemos, bueno, alguna pregunta, Lucila, relacionada con contexto nicaragüense. O sea, bueno, más en específico, ¿cuáles son los desafíos de la escuela coeducativa en Nicaragua en la actualidad? Y, vinculado a eso, bueno, pues, ¿cuál es la postura del Ministerio de Educación respecto a ese trabajo de empoderamiento de niñas y adolescentes? Pues, lo que pasa en Nicaragua, pero lo veo en los distintos ministerios de educación con los que trabajamos desde Fe y Alegría, que hay posturas oficiales. Vemos que en los ministerios de educación hay currículo donde incluyen ya la perspectiva de género. Y hay libros de texto que tienen la perspectiva de género y cómo lo van a trabajar. Pero estamos claras y ciertas que cuando entramos a trabajar directamente con el profesorado es algo todavía muy poco trabajado. Por eso yo les decía, una cosa es a nivel teórico, a nivel de decisiones que se tienen sobre la temática, pero otra es quién lo hace, cómo lo hace, con qué herramientas lo hace, con qué recursos y cómo lo va moviendo. Hay experiencias y en el caso de las Fe y Alegría de Nicaragua, los centros educativos, hay algunas experiencias que ya van avanzando en esta propuesta más de centro, porque si un director o una directora no lo trabaja, también es muy difícil que la profesora o el profesor también lo mueva. Pero también sabemos que es cierto que hay fe y alegrías que tienen a profesoras, que a lo mejor la directora no está muy sensibilizada con la temática, pero que son profesoras que toman la decisión de hacer transformaciones curriculares o transformaciones en su espacio, pues en clima en el aula. Entonces, bueno, pues vamos avanzando poco a poco. No hay grandes avances, aunque en Nicaragua hay mucho avance en relación a la conciencia del trabajo de género. Yo creo que es uno de los países que nos ayudó en América Latina en esta avanzada, pero los cambios culturales llevan su tiempo. Entonces, yo creo que vamos ahí poquito a poco, no vamos avanzando mucho, pero vamos, no mantenemos, lo que quiero decir es, no hay un freno, sino que vamos poquito a poco caminando en relación al compromiso con igualdad y equidad de género. También, bueno, hay otra pregunta muy interesante y vinculada a lo que ya exponías, con el tema de empoderamiento de niñas y adolescentes, que tiene que ver con cómo se fortalecen esos liderazgos de niñas y adolescentes y qué tipo de actividades se trabajan con ellas. Yo creo que alguna ya has mencionado, pero bueno, por abordar un poco y incluir ese tema de liderazgo, ¿no?, de niñas y adolescentes. Bueno, en relación al liderazgo, y ese es un reto que tenemos desde nuestra política de género, que está dentro del empoderamiento, yo creo que no es fácil el tocar el tema porque, primero, entender que en la educación tradicional la participación tiene sus límites. Entonces, la participación hacia un liderazgo ya es un nivel más alto, porque en una educación más tradicional el rol protagónico, tristemente, lo tenemos las docentes o los profesores o las profesoras. No lo tiene el estudiante o la estudiante. Entonces, primero, cambiar como esa, para poder tener liderazgos de las niñas, tenemos que ser conscientes de cuál es la educación que estamos dando, cuál es la educación que estamos impartiendo. Y en el caso de las fe y alegría, hay una gran variedad. O sea, podemos encontrar profesoras que tienen esa conciencia de generar mayor participación en las niñas, pero también profesoras que hacen que las niñas o las adolescentes tengan como mayor freno. ¿Cuáles son aspectos que me parece importante trabajar en el liderazgo? ¿Cómo aprender a tomar decisiones en todo el proceso de aprendizaje? Si yo tengo un texto, o si yo tengo una unidad en la cual yo tengo que aprender algo, yo le tengo que enseñar a la niña, igual al niño, a cómo tomar decisiones frente a eso que está aprendiendo. Porque cuando nosotros queremos un liderazgo participativo en ámbitos más amplios, escolares, si no lo enseñamos en el ámbito donde está la parte más curricular, académica, hay un desfase. Hay un desfase. Porque yo quiero enseñar acá, pero no lo he enseñado cada año, en cada momento, en cada espacio. No he enseñado a tomar decisiones. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que va a tener un liderazgo la chica, que va a tener un protagonismo cuando en realidad en su propio proceso de aprendizaje no le he enseñado eso? Entonces, es un tema que nos queda también como reto, como desafío, para ir trabajando en este proceso de acompañamiento con las educadoras y los educadores. Y los espacios, tiene que haber esos espacios de participación real. Decían, cuando estaba yo al frente de los procesos de las juventudes, que ahorita lo tiene Fe y Alegría Colombia, pero en Fe y Alegría Nicaragua nos tocó llevar ese proceso de trabajo con las juventudes. ¿Qué nos decían las jóvenes y qué nos decían los jóvenes? A las profesoras y a los profesores, déjenos participar. Crean en nosotros que tenemos capacidad de participar, de pensar. Y claro, entran en las contradicciones, porque si decimos que somos educación popular, en educación popular el acto de aprender es un espacio de protagonismo y de participación personal y colectiva. Entonces, no es solamente donde yo voy a recibir el conocimiento, sino donde yo voy a participar y a construir. Y los mismos jóvenes decían, es que no tenemos esos espacios para participar. Entonces, esa parte yo creo que queda como una, es una deuda que vamos, es una deuda que la vamos trabajando, pero que no la hemos terminado de terminar, pues de solucionar, porque hasta que logremos como cambiar el chip de esa educación tradicional, vamos a poder transitar a estas otras maneras de entender la educación más participativa y protagónica. Y también un poco en esa línea, un poco la pregunta del cómo, de esos ejemplos, también salía la pregunta de cómo se trabajan las masculinidades. Yo creo que uno de los nodos temáticos también es ese. Y bueno, pues por ahí, cómo se trabajan las masculinidades. El nodo de masculinidades es lo que vamos trabajando y en las distintas fe y alegrías que se va trabajando, va siendo distinto. Por ejemplo, Guatemala, cuando empezó a trabajar en el nodo de masculinidades, yo creo que les generó, recordemos que hay experiencias a veces del trabajo indígena que hace que predomine muchísimo más la cultura de la masculinidad hegemónica machista que en otras culturas, porque ahí es quien tiene la palabra. Entonces, les costaba muchísimo a los profesores entender que había masculinidades igualitarias. ¿Y qué es eso? Masculinidades, primero hablar de masculinidades les parecía como de lo más raro. ¿Cómo voy a tocar ese tema de masculinidades? Entonces, cuando empiezan a hacer el proceso, pues entender que los hombres pueden hacer un cambio, yo creo que ese fue el primer aspecto, en el caso de algunos profesores que ahorita recuerdo, que movió, descolocó, yo creo que descoloca. En el caso de Argentina, donde está Alicia, fue más bien recibido de una manera como que ya lo estaban esperando para poder trabajar en todo el nodo de masculinidades y empiezan a tener, pues, una gran aceptación, una gran energía, digo yo, entre profesores y con los jóvenes que van trabajando todo el tema de protagonismo juvenil, van empezando a hacer experiencias y hay una decisión como fe y alegría, no solamente llegar a trabajar con los docentes, sino tenemos que trabajar como técnicos de fe y alegría todo el trabajo de las masculinidades. El tema del cuidado, la pandemia nos puso en relieve en todo, ya lo decían, pero el tema del cuidado, cuando decíamos algunas experiencias, algunos técnicos de un país pudieron organizar su tiempo para organizar su horario y su tiempo para poder trabajar en línea. Cuando le preguntábamos a las compañeras si podían tener eso, las mujeres, por su representación social, no podían organizar el tiempo porque tenían que responder a distintas tareas, distintas faenas, distintas quehaceres, ver con los niños, ver con las niñas y además preparar clase. A mí me tocó, dentro de la experiencia de la UCA, con los profesores en el diplomado, profesores de colegios de la Compañía de Jesús, que les preguntaba a las profesoras, ¿y ustedes cómo están? Agotadas. Y a los profesores les preguntaba. Y los profesores, bueno, sí, un poco difícil, pero más o menos nos vamos organizando. Cuénteme, profe, y usted lo ha logrado trabajar con los hijos, limpiar la casa, recoger y nada más se encogía, ¿verdad? Porque esos eran roles que le correspondían a las mujeres, no a los hombres. Entonces, trabajar el tema del cuidado, del cuidado es un tema, como ya lo decían ustedes, es un tema relevante, significativo y trascendental, porque si no logramos desde ese primer espacio hacer la transformación ahí, es muy difícil hacerlo en la sociedad en grande. Hay que hacerlo desde ese espacio concreto. Entonces, ese es otro tema que se va trabajando con el grupo del Nodo de Masculinidades y queremos hacer algunas experiencias con el grupo que está trabajando ahorita Jesús de poder poner el énfasis. Bueno, estamos ahorita alrededor del 25 de noviembre de la no violencia. Entonces, ¿cómo puedo trabajar en no ser un hombre violento, un niño violento? Va a haber un conversatorio con los niños y adolescentes en este 25 de noviembre, que tal vez las mujeres más feministas dirían, no, es que ese es nuestro día y los hombres no tienen por qué hablar o decir algo. Al contrario, tienen mucho que decir, porque si no hablan y no dicen y no expresan su posicionamiento frente a la violencia, es decir, no a la violencia, no vamos a transformar mucho esa realidad. Entonces, va a haber conversatorio con los chicos para poder tocar ese tema de decir, bueno, ¿cómo hago yo con la chica con la que le hago bullying o con mi novia? ¿Verdad? Porque la edad del noviazgo es una edad en donde hay mucho problema en relación a esta violencia de género muy palpable, pero muy escondida, porque es el momento en el que a los chicos se les da todo el poder y las chicas se quedan calladas. Entonces, va a haber ese conversatorio con distintos países para poder posicionar el tema con el nodo de masculinidades, con todos estos temas. Pero es un trabajo que, bueno, lleva mucho, mucho por recorrer. No es tan fácil trabajar. Los procesos se van dando poquito a poco, no es algo que podamos decir, ya lo transformamos, ya lo logramos. Yo creo que si estamos convencidas, y yo soy convencida de eso, que me ha tocado llevar estos procesos, que es mejor trabajar con grupos pequeños, pero que la gente esté convencida para hacer la transformación. Porque si no trabajamos con ese grupo pequeño, por más que yo pueda decir, estoy trabajando con 200, 300, 400, pero no llego a ver ese proceso de cambio en las profesoras, en los profesores, es muy difícil poder decir, ok, creamos. Creo que puede haber cosas de impacto, pero creo más en estos procesos continuos, sistemáticos y sistémicos, porque no es algo que se va a dar solo en algo chiquito, sino es algo que se va dando en los distintos sistemas. Hay mucho por hacer. Bueno, no sé acá, pero allá tenemos mucho por hacer, demasiado. Sí, bueno, y en ese sentido, ¿no? Del mucho por hacer, también yo creo que, bueno, sale un tema relevante, también en una de las preguntas, que yo creo que es también el toque realista de todos estos procesos, es las resistencias, o sea, van a aparecer resistencias y tenemos que ser conscientes de que en estos procesos coeducativos, y todo lo que implique transformaciones culturales de largo alcance, y que no son lineales tampoco, van a aparecer las resistencias, sobre todo también cuando incorporamos una mirada personal tan profunda y hacia afuera. Entonces, ahí, desde ahí, nos preguntaban, ¿no? Ante esas resistencias en los procesos de coeducación, si conoces algún ejemplo significativo de éxito, o cómo ir puliendo esas resistencias, tal vez, o cómo ir haciendo esas resistencias también aliadas en el propio proceso de transformación, ¿no? Bueno, a mí me parece muy importante decirlo en distintos niveles, por ejemplo, el movimiento es un movimiento muy grande, y la primera resistencia que había antes del 2011 era crear una política de género, esa era la primera resistencia, y estamos hablando a nivel de directivos, ¿verdad? Pero una vez que se empiezan a ver que es importante tomar una decisión institucional, una vez que han tomado la decisión, las cosas han fluido más o menos en mayor velocidad o en menor velocidad. Pero, ¿por qué quiero decir esto? Porque para que nosotros estemos aquí hablando, hay un respaldo institucional, para que nosotros estemos hablando de estos procesos, hay un respaldo institucional del coordinador de la federación, de los directores, de, en mi caso, el que apoya es el padre Víctor, que es el que está en la parte de liderazgo de la iniciativa. Entonces, esa decisión política es clave, y esa decisión política ayuda a disminuir las resistencias, porque hay gente que a lo mejor tiene resistencia, pero al haber un respaldo institucional disminuye la resistencia, y puedes caminar. Entonces, vámonos al otro nivel, a niveles de direcciones de centros educativos. Cuando la directora o el director tiene la resistencia, eso sí que es un freno, porque es ahí en el centro educativo donde se va a poder o no se va a poder. Entonces, ¿cómo trabajamos con ellas? Es mucho invitar a lo que es el diálogo y empezar con dos o tres directoras o directores para que a su vez vaya haciendo esta parte de ir compartiendo con otros o con otras. Puedo contar ahí un poco la experiencia en el caso de Fe y Alegría Venezuela, que al ir escuchando, al ir viendo lo que van haciendo otros países y también por decisión también personal, institucional, hablan y dicen, Lucila, queremos nosotros hacer un proceso también sobre género en educación. Y ahí en comunicación, porque Fe y Alegría Venezuela tiene las redes de radios, lo que es educación a distancia y el trabajo con comunicadores y comunicadoras. Entonces, decidieron, nosotros queremos trabajar y tocar el tema. Empecemos por alguno, pequeño, pero empecemos con ese tema. Empezamos, no sé, eran como cinco técnicos, cinco técnicas, y eso se irradió más o menos como a más de 300 personas, incluyendo educadores y educadoras. Y es ahora que Fe y Alegría Venezuela quiere posicionar cada vez más el tema de la perspectiva de género, de trabajar la igualdad y la equidad de género en la Fe y Alegría. El otro nivel es el nivel de los técnicos y de las que tenemos un rol técnico. Si yo tengo una resistencia a que se mueva todo el tema de la igualdad y equidad de género, puedo opacar todos los procesos con las distintas niveles que tengo en la Fe y Alegría. ¿Cómo trabajamos esa resistencia? Es, uno, no puedes forzar nada, no puedes obligar nada, pero sí puedes hablar. Y sí puedes decir, a ver, ¿qué sí? Puedes empezar a creer y ese poquito que te digan de sí, hacelo. Porque si no haces ese pequeño sí, tus no no van a disminuir. O sea, el no ya lo tenés, pero el sí hay que crecerlo. Entonces, como en todo, como cuando empezamos un proceso nuevo y distinto, empecemos dando pequeños pasos. Y con esos pequeños pasos vamos avanzando. La experiencia exitosa que, bueno, que a mí me parece clave y que por eso está Alicia aquí, es Fe y Alegría Argentina. Porque ha sido una decisión institucional que no solamente la decisión de un director, es la decisión de un equipo y es la decisión de los centros educativos. No es una Fe y Alegría muy grande y eso también ayuda, porque las Fe y Alegrías muy grandes es más difícil. Pero aquí estamos hablando, bueno, ya Alicia después podrá compartir más detenidamente la experiencia. Pero es un ejemplo de que cuando están los distintos sí, a distintos niveles, es más fácil ir trabajando las posibilidades de trabajar hacia tener acciones pertinentes, no grandes, pero sí pertinentes en relación a qué queremos trabajar con la educación técnica, que por cierto, todo este diagnóstico de Alboan ayudó muchísimo también en esa experiencia de educación para el trabajo, en la educación técnica, o trabajar a nivel primario o trabajar a nivel secundario. Entonces, las decisiones tienen que ser pertinentes a las necesidades, a las desventajas que se vean en ese momento. Yo creo que Fe y Alegría Argentina ha hecho esto y yo, de la Fe y Alegría Argentina que conocí algunos años atrás a la de ahora en el tema de género, ha avanzado muchísimo, muchísimo. O sea que es posible cuando vamos diciendo, si se puede, vamos creando estas perspectivas en cadena, en cascada, ¿no? Eso. Y que además es interesante también para esa mirada de red, ¿no? De cómo se va contagiando estas motivaciones, ¿no? En todo. Yo también había un tema, yo creo que el tema de la perspectiva de la interseccionalidad, hay una pregunta relacionada con eso, que también en una América Latina tan diversa, ¿no? Y contextos tan diversos, bueno, pues en concreto la pregunta habla de si hay algún tipo de medida positiva para trabajar con chicos y chicas de pueblos originarios, ¿no? Ahí concretan la pregunta. Bueno, yo les voy a ser sincera. Así de decir, ¿trabajamos el concepto de interseccionalidad? No. No el concepto, pero sí la realidad. Porque finalmente esta realidad, cuando yo hago la reflexión, digo, claro, si estamos trabajando con distintas culturas, distintos países, distintas edades, distintos grupos. O sea, si a mí me preguntan ya teóricamente, pues yo puedo decir, sí, profe, sí estoy respondiendo a la interseccionalidad. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta metodología que hemos creado? Por eso esa metodología, que es un pasito, son cuatro pasos, pero que van en profundidad, ayuda a que una vez que la profesora que está trabajando en comunidades indígenas sea capaz de hacer el proceso en su cultura, en su lugar, en su región. Había una profesora, bueno, un colectivo de profesoras en Guatemala que dijeron, vamos a hacerlo, y lo van, ellas mismas hicieron el proceso porque están en una región, ya no me acuerdo si es Chiquimula, no recuerdo ahorita, pero bueno, en esa región, ¿dónde vamos a trabajar? ¿Cuáles son las preguntas que se tendrían que hacer? Porque quien se tiene que hacer las preguntas en la metodología no es la persona externa, sino es la que está en el terreno. Entonces, ¿quién identifica ese proceso? Es la profesora que está ahí. ¿Quién es la que puede encontrar la sensibilidad de decir, pues yo como profesora me he sentido en realidad, en este ambiente en el que yo he aprendido a que mi voz no es escuchada, aunque el tener una profesora en una zona indígena tiene un poder, porque es quien va a hacer realmente el proceso educativo, o sea, sí tiene el poder, pero tiene una representación social y una cultura de sumisión y de subordinación. Entonces, tengo un poder, pero tengo esta sumisión, esta subordinación y no puedo cambiar muy fácilmente. Entonces, la metodología lo que ayuda en este tema de decir qué es lo que puedo entender, cómo primero entender que yo puedo tener voz, que yo puedo pensar y que puedo ayudar a las niñas a tener voz, a construir algo diferente, porque si no lo hago yo, no voy a ayudar a las niñas a hacerlo. Entonces, en realidad, no es que haya recetas de cómo trabajar la igualdad y la equidad de género parejo para todos, sino que, es decir, aquí está esta metodología, usted vea cómo vamos haciendo las preguntas, pero cómo puede vincularlo con una teoría que tiene que adecuar y contextualizar, porque si no lo hace, muy difícil puede salir. Y el tema de la red es clave, porque si no empiezo a escuchar a otras profesoras de otros lugares, a otros profesores de otros lugares, tal vez no logro cambiar la perspectiva. Entonces, una vez que yo logro hacer eso, puedo avanzar. Entonces, bueno, más o menos por ahí. Y luego también, bueno, esta es una pregunta como más desde lo que nos mueve, desde la motivación de lo que nos animan todos estos procesos. Dice, bueno, a nivel personal, en estos momentos en los que los procesos se pueden estancar o frustrar, ¿qué te da ánimo a ti para seguir creyendo y trabajando por estos procesos? Y también que le da ánimo al profesorado con el que trabajáis. No sé por qué, pero estoy como apasionada del tema. A mí me da ánimo, miren, yo decidía que no tenía que poner como la mirada en grandes expectativas, sino en pocas, pero llevarlas a término. Eso, cuando yo veo a alguien como Alicia, a mí me anima mucho. Cuando yo veo o escucho a una profesora de Venezuela, a mí me ayuda mucho. Cuando escucho a uno de los profesores o a alguno de los técnicos en Fe y Alegría Perú o en Fe y Alegría El Salvador, eso a mí me anima mucho. O sea, son las personas las que me animan. Los cambios que hace cada persona son las que me animan. Si me dicen, ¿me anima todo lo que tenemos que hacer? No, eso me agobia, me agobia mucho. Hay mucho trabajo, o sea, siento yo que tenemos mucho trabajo. Hay mucha demanda, pero sí, lo que más me anima son esos procesos personales de cambio o esos procesos que hay de ese colectivo de alguna Fe y Alegría. Eso me anima mucho. Hay una profesora en Fe y Alegría en Nicaragua que, ¿cómo me anima esa profesora? No, Lucila, ya, yo ya me di cuenta y aquí vamos a hacer el cambio en la cancha de fútbol. Porque, mira, y entonces me empieza a decir todo lo que ve, todo lo que quiere cambiar. Y esa metodología de la investigación es, que esa es otra, no es la que van a ver ahora, pero esa es otra, es que esa metodología a mí me ha ayudado un montón. Y entonces me empieza a decir, me empieza a explicar. Yo cuando escucho a estas profesoras hablar, me animan, demasiado, demasiado me animan. Ahora, hay un ánimo que es a nivel institucional, porque, y lo vuelvo a repetir, cuando tenés un respaldo institucional, las cosas fluyen. Porque si no lo tenés, vas contracorriente. Ya el trabajo es contracorriente y es cansado. Yo venía pensando en el avión, digo, a veces siento que todo este trabajo de género es lo que me pasó con lo del viaje, ¿verdad? Así como que todo es en contra, como que luego el viaje, luego esto, luego el otro, pero llegas. Y ya cuando llegué a Bilbao dije, ya llegué. Así me pasa en el proceso también, en este trabajo de la igualdad y la equidad de género. Es muy adverso, pero el que sea adverso no quiere decir que no haya mucha gente que posibilita para que puedas llegar a un Bilbao. O sea, podés llegar a ese espacio de igualdad, equidad y género. Y yo aquí quiero aprovechar, porque son los 25 años, y yo haciendo memoria, yo entré en 2008 a Fe y Alegría y desde el 2011 estoy en este trabajo internacional. Y con Alboán estoy desde el 2011. O sea, en este caminar, de verdad que ha sido un caminar de hombro a hombro, brazo a brazo, me tocó en la primera experiencia con el trabajo de Juventudes y ahí empezamos con todo el trabajo de género. No había la iniciativa de género, pero había el trabajo de género. Y apostamos, porque ahí todavía era más en contra. O sea, no había muchos respaldos, no había muchos conocimientos. Hoy lo hay. Y después, el ir avanzando con educación transformadora en este caminar también ha sido clave. O sea, de verdad, no es porque le venga a echar flores al Alboán, pero de verdad, yo siento que ha sido un trabajo constante y doy testimonio de este proceso de ir haciendo los procesos poco a poco y que tienen un impacto estratégico. O sea, esa política de género, el trabajo que ha hecho y está posibilitando Alboán es clave, definitivamente. O sea, hay, y lo que decía la, ¿quién era? La diputada. O sea, ese tema de la cooperación no es entender como la cooperación para que, ay, les vamos a dar allá a los del tercer mundo, ¿verdad? Hola, yo soy tercer mundo. Si no, es cómo compartimos un espacio de una problemática que vamos viviendo y que queremos pensarla juntos y que queremos construir algo junto y algo para ir haciendo cambios. O sea, igual no sentirnos como que es un primer mundo, el que ya la sabe de todas, todas, y ahora vamos al tercer mundo, sino para mí mi experiencia con Alboán ha sido, vamos pensando, ¿y qué piensan ustedes? ¿y cómo lo hacemos? ¿de qué manera? Yo creo que ese trabajo es clave. Había, en una ocasión, me acuerdo escuchar a Marcela Lagarde, una mexicana, que le preguntaba a una chica sobre el tema de las distintas edades y las distintas generaciones en relación al género, y le decía a Marcela, es que todas somos contemporáneas. O sea, aunque vos tengas 20 años y yo tenga más de 60, somos contemporáneas porque estamos siendo contemporáneas de una historia, de un momento de transición, de cambio, y yo así me siento también, en este sentido, de ser contemporáneas en una lucha por la igualdad y la equidad de género en distintos países, y en este caso con España, con fe y alegría entre culturas, Alboán, para poder de esta manera trabajar juntos y juntas en esta construcción de algo distinto. Hay muchos distintos posibles, muchos distintos posibles, pero hay muchas similitudes, y hay muchas similitudes que eso es lo que nos permite decir, vamos, vamos haciéndolo, vamos haciéndolo. Entonces, nada, pues ahí vamos. Así como están estos muñequitos ahí, ahí estoy yo, ahí está la colochona. Bueno, efectivamente, eso es, ¿no? Es una mirada global y desde distintos territorios, pero ahí están, o al menos los intentos y esfuerzos por ir dialogando y aprendiendo mutuamente, ¿no? Y yo creo que solo quedaba un último comentario que lo he dejado para el final. Bueno, hay interés por ver si están disponibles los materiales de redacción en alguna web, si se pueden descargar. Sí, todo el material lo estamos subiendo a la página de género de la Federación. Ahí está toda la colección. Es género, sí, mejor que lo busque, génerofeialegría.org. Y ahí tenemos, van a encontrar videos, está toda la colección, ahí está la metodología, la que va a trabajar Alicia con ustedes, bueno, con el grupo que vaya a estar con ella. Por cierto, como mi maleta llegó tarde, ahí traíamos los folletitos, ya mañana se los vamos a dar, el brochure, que también lo vamos a poner ahí para que ustedes lo puedan tomar. Ahí está, esa es la página. Y entonces, ahí tenemos, ahí está la política, ahí está el trabajo de red, los distintos nodos. Y en la página de recursos, en esta página de recursos, es donde ustedes pueden encontrar todo el material. Ahí está la colección, que esta es la que fuimos trabajando con Entre Culturas y con Alboan, que estuvimos en el convenio de AESI del 2015. Tenemos ahí las infografías. Esto es lo que va a trabajar Alicia. Espérame, que yo no soy muy ducha con el cursor de dedo. Esta está la de la investigación que hicimos con niñas y niños de Fe y Alegría Dominicana, Fe y Alegría Nicaragua y Fe y Alegría Bolivia. Esa también la pueden encontrar. Distintos videos que trabajamos con esa colección. Y lo más reciente, con lo de la campaña La Luz de las Niñas. Y aquí vamos a estar subiendo material. Este video que ustedes vieron hoy, que es completo, va a estar el link ahí. Pero de todos modos, ya está puesto acá para que después se los puedan compartir. Es una media hora. Tenemos una guía para después de ver el webinar, tener un conversatorio. Les recomendamos que sea con niñas y con niños de distintos centros educativos. Esto les ayudaría a ustedes en esto de la mirada global, porque estamos hablando de niñas de cuatro países diferentes. Ha quedado muy bonito y las niñas están muy contentas. Ahí vamos a hacer tres rutas de difusión. Una es este webinar, que es más educativo, pedagógico. Luego, a partir de la semana que entra, empieza toda la difusión a través de las redes sociales. Y después, con las niñas, vamos a tener a través de sus rutas de WhatsApp, de redes sociales, las niñas van a compartir con otras niñas sus trabajos. Entonces, van a ser como tres rutas. Bueno, todo eso lo tienen ahí, en la página de género de la Federación. Y bueno, pues ya. Ya estamos. Terminamos. Ya cumplimos. Ahora sí, ya es el Jetlag. Bueno, gracias, Lucila. Es que ricasco. Y es una verdadera superviviente al Jetlag, porque si ya suele tener energía, ya ahí se transmite. Me traje chocolate para comer. Bueno, pues damos por... Ahora María nos da indicaciones. Y bueno, es que ricasco. Gracias. 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 Gracias.